Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Gabinete de Colección, la columna cultural semanal de la cultura del payaso. Hoy quiero traerles un repaso a la obra fotográfica del artista Richard Avedon. No existe retrato enmarcado que rompa su tradición. Cada vez que Richard Avedon disparaba a la cámara capturando un rostro, podría aquel instante certificar el don de celebridad. Estrellas de Hollywood o prominentes políticos, consagrados literatos o eruditos intelectuales, crema innata del show business. Opio para todo triunfador. Íconos que fueron objeto de su incesante observación. Un pormenorizado estudio de facciones desató la imaginación jamás desenfocada. Fue el deseo de trascendencia el que capturó la prominencia generacional, acaso el espíritu de un tiempo. El tránsito de medio siglo para la cultura norteamericana podría contarse a través de la lente de Avedon. No hay reglas que seguir más que la propia intuición. Y supo este impar fotógrafo incrustar una idea a un trayecto conceptual con total elegancia. En su cuerpo de trabajo apreciamos la mezcla de estilos de un artista visual proveniente del mundo de la moda. Sus instantáneas en blanco y negro exudan una narcótica sensualidad. El nativo de New York, con raíces en la industria textil, es un poeta de la imagen, por impacto y juxtaposición, dotando a sus fotografías de personalidad, glamour y espíritu. En 1979 se encontró en París con su admirado Samuel Beckett, quien posa bajo su omnisciente lente. Un primer plano que explota el sentido de su poderío. La inmersión total para una apuesta cinematográfica en donde todo es geometría, angulación y alineación, bajo la arquitectónica diagramación del siempre creativo Avedon. Es el rostro de Beckett el que derrota el desánimo de un hombre que busca explicar la barbarie al pie de las ruinas de una Europa sacudida por revueltas sociales. La originalidad de Avedon, nunca perimida y menos aún subestimada, proviene de las manos de un artista siempre dispuesto a abandonar la fórmula encontrada. Su inconformismo no cesó en la medida que se intensificó su necesidad de reinventarse. Al vacío creativo, Avedon lo atiborró de imágenes. Para él no existió otra opción más que seguir creando. Soy Maxi Curcio y esto fue Gabinete de Colección, la columna semanal de la cultura del payaso. Los espero en la próxima emisión. Hasta muy pronto. ¡Gracias!